Un análisis, digamoslo así, del informe del presidente de la república, creo que es importante destacar este antes y este después. Hay que seguir en esa senda de cambio de modelo económico que permita el desarrollo del país. Ecuador y la legislación ecuatoriana tienen que estar acorde a los tiempos, acorde a las necesidades de los jóvenes, de la gente de mediana edad, de las personas ya adultas que también quieren colaborar y que quieren trabajar. Entonces, yo creo que el Ecuador tiene que entrar en una reflexión profunda y, como dije yo antes, la Asamblea Nacional tiene que actuar con mucha responsabilidad. Hablado sobre el régimen laboral para los nuevos emprendimientos e inversiones. Este tema es fundamental desde el punto de vista en que va a incentivar la contratación de trabajadores por parte de los emprendedores o de las nuevas inversiones. Hacemos entonces un llamado a las autoridades a que establezcan garantías a la seguridad jurídica. Este es un derecho constitucional que tienen los inversionistas, la seguridad jurídica. El futuro es ahora. Necesitamos contar con todas las herramientas y todos los mecanismos de una vez por todas que permitan vincular a la mayor cantidad de personas al mercado laboral. Como estudiantes, creo que tenemos que ver desde distintos puntos de vista del trabajo y, sobre todo, reconocer que necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos guíe para tener un mejor desempeño en el ámbito laboral. La OIT es una agencia de las Naciones Unidas. Uno de los puntos más importantes de lo que estamos haciendo el día de hoy es eso, enseñar a la gente y cambiar ese modo de pensar de no solo yo puedo recibir un trabajo, sino que ¿por qué no puedo yo emprender algo? Gracias por ver el video.